El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó el lunes su transformación del país con ruedas de prensa madrugadoras y la instalación de una comisión de investigación para esclarecer el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. López Obrador firmó un decreto que crea la comisión investigadora del caso, que es una de las manchas más oscuras del gobierno de su antecesor, Enrique Peña Nieto. La nueva comisión se conformará formalmente en 30 días hábiles y estará integrada por los padres de los estudiantes y miembros del gobierno, así como expertos y técnicos profesionales. Retomará las investigaciones y recomendaciones emitidas por el Ombudsman y otros organismos. Yo le pido que usted sea más humano, señor. Estamos depositando nuestra esperanza en usted. Son 43 jóvenes. Cuando los recuperemos, señor, usted va a ser grande. Faltan miles, señor. Nosotros pedimos y decimos que andamos acá porque ya no queremos que ninguna familia pase por esto. Según la hipótesis presentada por la Fiscalía bajo Peña Nieto, los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa para maestros rurales estaban en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, apoderándose de autobuses para sus movilizaciones políticas, cuando fueron baleados por pistoleros y policías locales. Los uniformados corruptos los habrían entregado a narcotraficantes quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar las cenizas a un río. La investigación fue criticada por el Ombudsman de México y otras organizaciones de derechos humanos.